El IBEX, al igual que el resto de plazas europeas, ha cerrado el miércoles con descensos superiores al 1%. El selectivo español ha puesto en peligro el soporte de los 7.800 puntos, aunque finalmente ha conseguido salvarlos. El miedo se ha apoderado de los inversores después de que la Unión Europea y AstraZeneca no estén siendo capaces de llegar a un acuerdo para la distribución de las vacunas. El desencuentro es tal que la farmacéutica no se ha presentado a la reunión programada para este miércoles. Wall Street también está recogiendo beneficios. Al cierre del mercado europeo, los principales índices neoyorquinos caen más del 1%. Allí los inversores están pendientes de dos aspectos. Por un lado, la reunión de tipos de la Reserva Federal de esta noche y por otro, los resultados empresariales. Al cierre del mercado le toca el turno a Apple, Tesla y Facebook.